Una sorpresa está en tu puerta, en la tormenta que se le asemeja. Un día está todo aquí y otro día que se va. Hoy vives algo más para reinventar. ArepaLand no es solo un food truck. Es una plataforma que tiene como meta ayudar a emprendedores en su afán de exponer la comida venezolana. ArepaLand, la plataforma y la marca que promueve la comida venezolana en Australia. The Power of Basic es un peak performance program que te ayuda a acceder con facilidad al flow state. En su curso de seis semanas te guía a conseguir la fórmula que se adapta a ti. Deja que Power of Basic te lleve a conocer el flow state. No es fácil hasta que empiezas a practicarlo. The Power of Basic. Harmonic Well, un estudio de producción musical donde la magia sucede de una manera armoniosa. Harmonic Well, te ayuda a materializar tu idea o proyecto con los mejores equipos tecnológicos. Trabajan con profesionales de todo el mundo. Si estás pensando en tu próxima idea, visita a Harmonic Well. En Powerful Books conocemos y entendemos los retos que tienen los pequeños negocios. Aseguramos que nuestros clientes estén siempre al día con las exigencias de la ATO. Preparamos el bus, procesamos la nómina y garantizamos que su contabilidad cumpla con las regulaciones establecidas. Powerful Books, el negocio de bootkeeping que realmente conoce y valora a sus clientes. Si estás buscando el mejor y más exótico sabor del Caribe, espera conocer Turbo Snacks. Y es que Turbo Snacks llegó para quedarse. Y además Gluten Free, todo lo que puedes esperar en un empaque. Búscalos y empieza a disfrutar de este maravilloso manjar caribeño. Y ahora cazaba chips. Es que Turbo Snacks llegó para quedarse. Presentamos a Made Without Borders, una fundación que se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad venezolana. Si quieres ayudar, hazlo a través de ellos. Los ancianos y los niños de Venezuela te lo agradecerán. Made Without Borders, una fundación comprometida con Venezuela. El trópico crea en nosotros una confluencia inexplicable de habilidades porque hemos sido influenciados por muchas culturas. Nos hemos llenado de magia, fantasía y hemos aprendido a soñar en grande, como también a trabajar duro para conseguir estos sueños. Dentro de esta diversidad, los pentagramas, las melodías transformadas en sonens, trovas, salsa, cumbia y goleros, lentamente han penetrado en nuestro inconsciente desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Es que hemos bailado dentro del cuerpo de ellas. Los colores y la alegría también han contribuido en nuestra formación. Somos musicales, artistas y creadores. La fuerza de nuestros aborígenes delinean nuestra idiosincrasia. Nos hacen más auténticos y exóticos a los ojos de otras culturas. Sin arrogancia, somos únicos sin dejar de conocer lo que nos rodea y también hacer lo nuestro. Nuestra invitada de hoy es Iaki Vallejo, una colombiana encantadora, cantante y compositora. Iaki ha sabido fusionar su esencia y además ha cautivado al público australiano con su sabor caribeño. Sin más preámbulos, con ustedes Iaki Vallejo. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Reinventados. Para los que nos ven en YouTube y los que nos escuchan en Spotify, hoy estamos, hoy nos mudamos a Colombia. Un país maravilloso, el cual he tenido la oportunidad de conocer y además soy parte colombiano. Mis padres son barranquilleros y sé el calor que tiene este hermoso país. Bienvenido, Iaki Vallejo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí aguantando frío. Sí, todos estamos en esa. Un poquito bien. Gracias, Sergio, por la invitación y pues chévere estar aquí compartiendo contigo y con la gente que te sigue. Qué chévere. Bueno, Iaki Vallejo es cantante, compositora. Creo que tu último EP se llama Yo Soy, si no me equivoco. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero Iaki ha tenido la oportunidad de viajar por Europa, vivió en Roma. Y ahora está erradicada en Australia y, pues, bueno, nos trae ese calor tropical colombiano sabroso. Iaki, cuéntame un poquito, primero, ¿crees en la reinvención? Claro que sí, yo creo. Y yo creo que, yo creo que todos, todos lo hacemos cada día, ¿no? Desde que nos levantamos a veces nos reinventamos y nos toca reinventarnos según lo que, según si hay lluvia, si hay sol, según todo, ¿no? Nos toca cambiar. Sobre todo aquí en Melbourne, porque el clima cambia así como súper rápido, ¿no? Exactamente. Pero ahí me ha tocado, claro, me ha tocado reinventarme, reinventar, reinventar y reencontrar una nueva, nuevas formas de sobrevivir, digámoslo, cuando uno cambia de país y va de país en país, porque es dura, ¿no? Y uno no sabe lo que encuentra, entonces le toca reinventarse cada vez, reacomodarse a las circunstancias, reaprender y meterse allí y ver cómo le va. Y conservando una identidad, obviamente, pero siempre hay cambios en uno y en lo que uno hace. Y en mi caso, pues, ha sido por los cambios que he tenido en donde he vivido, la gente que he conocido, porque he viajado, he viajado. Yo no digo que he viajado muchísimo, no, pero cuando he viajado he estado mucho tiempo viviendo en esos países y entonces me ha tocado vivir, realmente vivir el país, no de vacaciones, entonces todo lindo, todo precioso, porque vacaciones es así, es chévere. Pero cuando le toca ya vivir en el país, aprender el idioma, empezar de nuevo desde cero, pues le toca a uno realmente reinventarse cada día. Qué chévere, qué maravilloso. Hablando de esos viajes, cuéntame un poquito, primero, ¿qué te trajo? Porque tengo entendido que viniste una vez a Australia, después viajaste y volviste a Australia. ¿Qué te trajo Australia en primera instancia? Bueno, no, yo vine a Australia y me quedé. O sea, yo, sí, sí, yo vine a Australia y me quedé. Lo que sí he viajado mucho a Colombia en el tiempo que estaba acá por mi madre, porque mi madre, pues mi madre ya se me fue de este mundo, pero cuando estaba viva, pues era mi prioridad ir a visitarla, entonces salía mucho. Y estuve, cuando estuve grabando, entonces tenía ese compromiso de grabar y estuve un poco de tiempo, por ahí a veces tres meses, para terminar eso. Pero te cuento la historia. Yo salí de Colombia en el 2000 y de allí me fui para España. Con dos maletas, no tenía muchísimo dinero, poquito, pero en ese tiempo en España existía la lira, no el euro. Entonces era un poco más fácil, era un poquito más fácil. Me fui para España, pero mi ideal era ir a conocer Italia y vivir en Italia, porque de pequeña tuve el sueño de aprender italiano y de conocer la cultura italiana, el arte italiano, porque yo estudié música en la universidad y cuando estudiábamos historia del arte, pues me enamoré. Siempre hablaba de Italia. Obviamente Italia es un centro, no, pues increíble de arte, de música y de todo. Entonces yo dije, no, ¿qué es eso? Yo quiero, quiero ir, quiero conocer. Me enamoré y fue un ideal desde que estaba en la universidad, muy joven y un sueño bien, bien, bien tenaz, porque es que costaba y todo, ¿entendés? Claro, claro. Y entonces yo no tenía padres ricos que me decían, vayan y hagan lo que quieran. Entonces, pero lo logré, me fui, pero me fui para España primero, porque era un poquito más fácil por el idioma y por cosas. Llegué con dos maletas, pero las puertas se fueron abriendo. Yo me considero muy afortunada siempre con un ángel. Creo en ángeles, creo, creo, creo en Dios y creo que siempre he estado así. Aquí creemos en Dios, así que... Perfecto. Puerta abierta, puerta abierta. Siempre ha sido mi guía y creo firmemente que estuve ahí a mi lado llevándome por el buen camino. Y en España llegué, como te digo, y encontré puertas abiertas. Encontré un ángel, un señor que me ayudó a conectarme con bandas, con bandas en España. Encontré trabajo allí por él. Después cuando yo ya me ubiqué, él me dejó... O sea, yo siempre al principio tuve miedo. ¿Quién es este? ¿Y por qué tan caro? ¿Por qué tan fácil? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está ayudando tanto? ¿Por qué? ¿Qué quiere este hombre? Porque tú sabes, veniendo de Colombia en Colombia es difícil todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero no, el señor era... Fue un ángel, realmente un ángel. Y ahí empecé y te digo que me fue gustando mucho España. España es divino, estuve en Barcelona, estuve cantando... Bueno, además está lleno de arte, ¿no? Está lleno de arte, divino. O sea, y llegué en verano, o sea, en la época del verano, cantando para arriba y para abajo, conociendo. Estuve a punto de quedarme en España, pero mi ideal desde que estaba en la universidad era irme para Italia. Así que con todo el pesar y todo el dolor, pensándolo mil veces, porque estaba organizada ya en poco tiempo, en un año que estuve ahí, me propusieron incluso trabajar con una orquesta más grande, porque ya en España existen estas orquestas increíbles. Increíbles con, o sea, montadas de un escenario de luces. Es una producción increíble, te cuento. Iba desde pequeño a más y más y más y más. Entonces hay como eso y la siguiente orquestra que me quería contratar, pues tenía más. Era ya con contrato y todo. Y fue difícil decir no, pero mi ideal era irme para Italia. Así que con dos maletas, volví en un bus, pasé frontera y me fui. Una mujer con mucha determinación. Puedo recibir de ti que eres una mujer muy determinada y pues bueno, lograste lo que quisiste, ¿no? Te querías ir a Italia. Y ahora, ¿qué pasó en Italia cuando llegaste allá? Bueno, en Italia, en Italia, otra vez volver a empezar de cero. Pero cuando estuve en España, conocí una persona italiana que fue mi contacto, también otro ángel. Y entonces allí, digamos que conseguimos un cuarto donde estar, llevarme, conocer, mirar posibilidades de trabajo, también con la música. Donde están los sitios que tocan salsa, porque al principio tocaba la salsa, porque tú sabes, el mundo de la salsa. Claro, uno nace con salsa. Exacto. Y eso es como, o sea, la música a mí me ha salvado, pues, de todas estas cosas. Que en todas partes, yo siempre he cantado, digamos que hay en toda parte donde vayas, hay gente latina. Y hay bandas en toda parte. Entonces uno va y se empieza a decir, hey, necesitan cantante. Y así me pasó, y así siempre, gracias a Dios, encontré trabajos. Y también haciendo otras cosas, mesera y todas esas cosas, en tiendas en la playa, de souvenirs y todo eso. Pero fue un proceso muy lindo. Poco a poco estudié, no estudié, pero poco a poco aprendí el italiano en la batalla, día a día. Claro. Se aprende más rápido, lo mejor, ¿no? Ahí trabajando. Sí, yo fui a hacer algunas clasecitas, pero no hice muchas. Muchas me ayudaron un poco de gramática, pero más el día a día fue el que me ayudó, ¿no? Conversar y tirarme al ruedo. Así fue mi experiencia en Italia. Y poco a poco, y me fui quedando y me fui quedando. Y allá, allá pasé bastante tiempo. Allí me quedé casi 10 años, en Roma. Ok, ok. Muy afortunada de estar en Roma, porque es una ciudad espléndola, divina, divina. Sí, no he tenido la oportunidad de conocerla, pero bueno, uno por foto se recrea el espacio. Ahora, después de ahí, de esos 10 años de aprendizaje, no solamente de aprendizaje con la música, sino aprendizaje humano, viniste a Australia, ¿no? Y aquí te quedaste. Vine para Australia. Antes de entrar, antes de entrar al tema Australia, quería hacerte una pregunta. ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué dejaste en tu tierra Colombia? ¿Qué es la cosa que tú dices? Bueno, mira, esto tuve que dejarlo atrás para poder progresar en la música. Bueno, mira, esa es la pregunta al millón. ¿Por qué? ¿No? Porque además mucha gente emigra y es como, es como, es algo normal. Pero cada uno tiene su historia y su por qué, ¿no? Claro. Porque es que es muy duro, es muy duro, es muy duro y tú lo sabes, es muy duro. O sea, y sobre todo cuando existe una familia, mi madre me empujaba mucho y me daba siempre ese dolor cuando pasaban cosas o cuando se enfermaba y no podía ir, sobre todo aquí en Australia, que tan lejos. Y entonces ese temor que uno siempre tiene, ¿no? Y ya pasó, me pasó y ha sido una experiencia increíblemente dolorosa. Y yo creo que a todo el mundo, porque es que es muy tenaz y no poder ir a tiempo, no llegar en tiempo y todas las cosas. O sea, para mí lo más, lo más tenaz que ha sido en este reinventarme y en este camino y dejar mi país es, es obviamente dejar a mi familia, a mi madre, dejar, dejar un poco mi normalidad, mi ser colombiano, ser colombiano, mi ser, levantarme en la mañana y escuchar salsa por todas partes, que a veces uno no puede ni dormir, que al final uno no la escucha porque ya es habitual. Ah, claro, no lo normal. O sea, se acostuma, la normal, lo normal, la arepita, la arepita al dejar uno con café. Esas cosas de ser colombiano me hacen mucha falta, eso, eso, eso le hace una falta tenaz. Cuando uno se va del país y mucha gente incluso dice, no, yo a Colombia vuelvo y se acostumbra muy bien y la pasa muy rico en otras partes. Yo no me estoy quejando y yo la he pasado muy bien. He aprendido que ha sido mi mayor fortuna y lo que más he querido. Siempre he sido muy curiosa y me gusta aprender de todo, de todo lo que se me pase y lo que pueda. Entonces, ha sido una riqueza viajar y vivir en otros países, pero mi país me hace falta y lo extraño. Yo extraño sus costumbres, aunque es inseguro, aunque hay muchas cosas que pasan. El gobierno, la pobreza que se ve en las calles, los animales en las calles, las personas. Eso es muy duro. Pero una de las cosas por las que realmente yo decidí irme de mi país fueron dos. La inseguridad que está por todas partes. Terrible, sí. Y yo, en mi forma de ser, yo, pues, yo soy bien nerviosa. Lo saqué de mi mamá. Yo soy nerviosa y eso ya, pues, así soy, así seré, porque no me ha quitado. Incluso cuando vuelvo allá es cuando me doy cuenta que todavía soy la misma nerviosa, porque estoy así. Estoy así. Claro, clara la expectativa. Con la expectativa y con miedo en todas partes, entonces, entonces, tenaz. Entonces, eso, yo no vivía, vivía siempre en la, en este, en esta, esta agitación y este miedo. Y yo, y yo, no, yo no, eso yo no quiero, no quiero vivir así. Entonces, por eso fue una cosa. Segundo, en la música, que fue, digamos, la más importante, en la música en ese tiempo, y creo que todavía por ahora, para uno, digamos, llegar a cualquier punto, o make it como artista, o llegar a ser famoso, o lo que sea, habría que, habría que tener, o sea, primero que todo, no sé si decirlo aquí, o sea, es como dárselo a, dárselo a todo el mundo. No sé si me entienden, o sea, tenía que ser uno, o sea, aquí estoy, aquí estoy, hagan lo que quieran conmigo, pero denme la oportunidad. Ok. O sea, si usted me da la oportunidad, entonces, hagan lo que quieran, y no, y era así, o sea, y había que tener cualidades físicas, mucha, mucho por acá, mucho por detrás, mucha curva, o sea, era muy, muy física la cosa, y muy sexual la cosa también, porque, porque había oportunidades, pero uno tenía que estar con, con el director, o con el dueño, con el este, irse a, a la cama, o algo, o ser muy fácil, eh, para poder tener oportunidades, y en eso, yo ahí, ya, yo dije, no, si yo para poder tener. Y eso no, claro, si eso no, no era parte de tu esencia. No era parte de mí, y, y, entonces, eso fue lo que yo, porque yo sí quería hacer música, yo quería llegar, yo quería llegar a hacer cosas grandes, yo quería llegar, ah, yo tenía mis sueños, digo, tenía, tengo, pero tenía en Colombia, un determinado tipo de, de, de metas, digamos, con la música, eh, entonces, eh, veía esa situación, y dije, no, esto no es para mí, yo me voy, aquí no puede ser, trataré en otra parte, porque así era, y así era, y ya, o sea, ya, no más, o sea, era muy difícil, en ese tiempo, ahora, ahora no es así tanto, seguramente hay cosas, obviamente, pero, pero también hay oportunidades por otros laditos. Entonces, eh, por eso también, esa, digamos, que fueron las dos principales, eh, causas de, 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 de venir aquí a, de, bueno, de viajar, ¿no? De viajar. Bueno, en este proceso de viaje que aprendiste mucho, aprendiste mucho, ahora estás aquí en Australia, has escrito una cantidad de canciones, tu más reciente EP, eh, se llama Yo Soy, si no me equivoco, Yo Soy. Me encanta porque Yo Soy es una afirmación poderosa, ¿no? Es como Yo Soy, yo estoy aquí, y vine para quedarme, y para cumplir mis sueños. Eh, cuéntame un poquito cómo nació, cómo nació, cómo nació ese EP. Bueno, ese EP, si, eh, si has escuchado las canciones, de pronto, alguna, no hay ninguna que se llame Yo Soy. Es el, el, es, para mí ese es un libro que se llama Yo Soy, y las canciones son capítulos. Ok. Para mí, yo lo, yo, yo dije, porque muchas veces uno, uno, uno le puede colocar como título al álbum, o al EP, el nombre de una de las canciones, yo decidí nombrarlo, eh, como un libro, y puse Yo Soy, porque eso, esas canciones, todo lo que dice ahí, cada, cada cosa que, cada canción, cada letra que yo compuse, la, la, el arreglo, que todo estoy metida en ello, eh, en esa creación, es, es, yo, soy yo, soy yo. Entonces, es muy mío, es muy, es muy, sale de mi ser, es, y cada vez cada álbum es más mío, aunque yo, yo no soy una sola cosa, yo soy muchas. Yo tengo una canción que se llama Margarita, de mi primer álbum, la dediqué a mi madre, y es una de las canciones que más ha tenido éxito, de muchos views en, 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 en YouTube, eh, eh, y es tan sencilla, y, pero sale del alma, y, pero es tan sencilla, tiene dos acordes nomás, dos acordecitos, tan, tin, tan, tin. Que la, 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 la toqué con el, la, con una, un, una percusionista, baterista muy, pues, es famoso aquí, eh, David Jones. Entonces, él toca solamente con los dedos, sin, sin nada de, no las, eh, ¿cómo se llaman los, eh, los, eh, los drums, ¿cómo se llama? Sticks, ¿verdad? Él toca los drums con los, con los, con los dedos, y, y la kalimba, que es un pequeño instrumento africano. Así nació, así nació Margarita. Y en esa canción yo digo, yo soy de aquí, yo soy de allá, y no, es, es así, yo soy de aquí, yo soy, y voy contando en la, en la, antes de llegar a mi madre, que la canción se llama Margarita, voy contando como ese camino de mi vida, ¿no? Sí. Sigo buscando sin parar a alguien que quiera escucharme, y sí, es, 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 esa, eso es una historia, eso es, ahí en esa canción tan sencilla, cuento en, en, en poquito, en un minuto, dos minutos cuento, cuento todo lo que soy yo. Y en el segundo álbum sigo, sigo contando, sigo contando. Para mí era muy importante la canción porque mi madre ha sido, ha sido tremendamente importante en mí, en mis creaciones, y la que siempre me apoyó, creo yo, en mí. Desde el, desde el principio, claro. Desde el principio, de que era pequeña. Es que las madres son maravillosas, ¿no? Además que lo saben todos, ¿no? Siempre, ¿no te ha pasado que en algún momento te dijo, mira, te va a pasar esto? Ah, sí, yo se me... ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué no la escuché? Y lo bueno es que ella, ella, pues en mi familia yo no tenía músicos, pero ella decía que le gustaba cantar, pero en esos tiempos, imagínate, ponerse a cantar y con esa, porque fue muy dura la vida de ella, de mis, de mis abuelos, de mis padres, con la guerra, con la guerrilla, y les quitaron sus tierras, o sea, fue una historia tenaz entonces, imagínate que ella ponerse, a mamá, quiero cantar, imposible. O sea, pobrecita, entonces para ella fue verme a mí como el sueño realizado. Claro, claro, claro. Y ella, entonces ella aprendía conmigo, ella, de tanto estar conmigo, de tanto... Era maravilloso, yo visto que es la única persona que cuando yo digo, mami, cuando compongo una canción se la canto, y ella está ahí atenta, sentadita, con la oreja ahí bien abierta, a escucharme, era divino, era divino, y me hace mucho falta, así que lloro. Bueno, aquí también podemos llorar, no te preocupes. Mira, yo tengo una experiencia muy parecida, para ser empático, yo también viví esa nostalgia porque yo me mudé hace mucho tiempo a Australia, y mi mamá también, ya no está aquí, murió de leucemia, y fue una experiencia bastante dolorosa. Y es lamentablemente lo que nosotros los inmigrantes tenemos que pasar porque, bueno, porque decidimos tú por la música, a lo mejor yo por mi trabajo, decidimos viajar y desconectarnos, o para poder crecer, nos tenemos que desprender de lo que más queremos y lo que más queremos en nuestra familia. Sí, pero somos afortunados también, por otra parte, porque, bueno, estamos aquí, hemos, si se quiere, hecho nuestro sueño, o hemos contribuido de alguna manera también a los que están allá, porque uno siempre sigue ayudando, sigue ayudando a los que están allá. Entonces, si se quiere, de alguna manera, somos afortunados. Nos desprendimos de muchas cosas, sufrimos, pero bueno, aquí estamos batallando. Aquí estamos, reventándonos. Así es, así es. Ahora, hablemos un poquito, tienes un proyecto bastante, quizás, que me llamó mucho la atención, que es un coro, que estás organizando un coro en español, que va a ser el 10 de mayo. Empezamos ensayos 10 de mayo. Empezamos, exacto, porque no es un solo día. Empiezan los ensayos el 10 de mayo, y me parece muy interesante, ¿cuál es el objetivo de este coro que quieres formar? En Colombia fui parte de varios coros, y fui parte de un coro muy lindo, el coro polifónico de mi ciudad, de Cali, dirigido por una tremenda directora, tremenda, muy estricta, muy buena, pero genial. Y el coro, guau, el coro era el mejor. Estaba muy orgullosa de ser parte de ese coro, aprendí mucho, viajé con ellos, canté con ellos, una experiencia. Fuimos a México, Venezuela, fue muy, muy, muy hermoso. Y siempre, cuando enseñé también, fui profesora de música en escuelas, tuve mi coro también. Fue una linda, con niños, es hermoso también. Me encanta, siempre me ha gustado, me ha gustado dirigir y tener esta agrupación de personas cantando, porque es que la música hace tantos milagros. Y cuando estamos en grupo compartiendo música, pienso que es una terapia. Me gusta, me gusta, porque como la música y el arte general ha sido terapia, terapéutico para mí, me gusta poder dar, brindar esa posibilidad a la gente también. Y por medio de la música y el estar juntos y compartir, hacer sentir la gente que muchas veces piensa que no puede cantar o que ha tenido sueños de cantar y no ha podido, que está la oportunidad y que puede, sin ninguna precesa. Pero creo que voy a tener que ir para el coro. Eso no es mi sueño. Bueno, mucha gente, ¿sabes? Yo me he encontrado con mucha gente que dice, oh, tú estás haciendo, la otra vez me dijo otra señora, realidad, un sueño. Y me sentí súper bien, eso es lo que yo quiero. Y lo quiero hacer en español específicamente porque aquí falta eso y porque quiero dedicarlo a nuestra gente de habla española para que se sienta que hay un lugar donde ellos pueden venir y hacer parte de él y sentirse un poco en casa. Me parece excelente esa idea del coro. Me parece no solamente la idea del coro, sino como lo has explicado. La confluencia de gente, el modo terapéutico que puede hacer la música en la gente, ¿sabes? Porque mucha gente, como tú dices, pues bueno, por X o por Y no ha podido cantar. Así como tu mamá a lo mejor quiso cantar en algún momento, a lo mejor también lo ves reflejado ahí. Ahora la gente tiene la oportunidad con una maravillosa artista como lo eres tú, de la batuta. Eso, como lo has explicado, me parece maravilloso y tiene congruencia con este programa, que es ayudar, que es darle la oportunidad a la gente de sentirse, ¿sabes? Parte de algo y además compartir experiencia, que es sumamente importante. Esto va a ser, va a empezar los ensayos el 10 de mayo. El 10 de mayo. Y va a ser por términos, ¿no? Como acá, como en la escuela de acá, por términos. O sea, tenemos ocho ensayos, entonces hacemos unos breaks, unas pausas, no sé si es una semana o dos en las escuelas. Y después volvemos. O sea, es un compromiso. Me gustaría que la gente que viene, pues son libres de ir, de venir, probar e irse si no les gusta o lo que sea, pero que sea un compromiso de cada uno decir, ok, quiero hacer, siempre he querido hacer algo, quiero meterme en este grupo, hacer un trabajo lindo y comprometerme. Al principio puede que algunas personas lo encuentren difícil porque el compromiso, algunas personas no lo quieren o dicen que estoy, tengo mucho compromiso, pero es más, es más compromiso con ellos mismos, no es conmigo, con ellos mismos para que, para seguir, para seguir un trabajo con ellos mismos y estudiar un repertorio que no va a ser difícil. O sea, al principio voy a ser muy, muy, muy dulce porque normalmente me caracterizo por hacer cosas muy difíciles y siempre tengo que bajar los arreglos, le tengo que bajar la intensidad porque me encanta, me encanta escuchar las voces haciendo diferentes cosas, pero la idea no es que tenga que ser cantante ni que sepa leer música. Dice, eso es lo que te quería preguntar, para que los que nos ven en YouTube y los que nos escuchen en Spotify, estas personas que quieren ir al coro, ¿tienen que tener algún previo estudio o simplemente tienen que solo tener el deseo? Solamente tener el deseo, solamente tener el deseo y que tú, por ejemplo, como tú me dijiste, yo siempre he querido cantar, siempre he querido y no lo he podido hacer, hay personas, muchas personas así, hay muchas personas que dicen no puedo cantar y cuando yo le digo cántame esta nota y la imitan, es perfecta, digo, tú puedes cantar, porque cuando, es diferente cuando no tienes ese oído musical, es más duro y lo digo de una vez, es más duro, pero eso no quiere decir de que no puede hacer parte de un coro y tratar. Porque es que así es la vida y tratar, y de un momento a otro, de tanto escuchar, de tanto meterme, de escuchar a los demás, poco a poco las melodías van llegando a ti. No todos aprendemos en la misma velocidad, ¿no? Cada uno aprende a su velocidad. A su ritmo. Y entonces no quiero que se sientan, Dios mío, cuando enseñe una melodía, oh, no la agarré en la primera vez. No, no, tranquilo, poco a poco, porque yo también, yo no soy una persona, depende de lo que sea que la agarro. Y increíblemente, ya, no, yo me tomo mi tiempo, cada quien es así, pero quiero que se sientan muy, que van a ir a un ensayo en su casa, en su casa. Y no hay, yo no necesito grandes voces, necesito solamente esas ganas, las ganas, no más. Las ganas de ser parte de algo. Qué chévere. Y qué bueno que lo dices, porque, sí, yo tengo entendido que los músicos tienen oído absoluto, que es oído, ¿sabes? Que es el que agarra una cucharilla y saca un son. Yo tengo un hermano que es así, y a veces yo, ¿sabes? Porque yo siempre he querido cantar, y mi hermano, hay una canción y dice, ah, bueno, voy a sacar esta canción y agarra una cucharilla, una, qué sé yo, silba y saca la canción. Este, pero hay gente que no tiene oído absoluto. Pero con compromiso y con disciplina, pueden entender la música y en algún momento pueden cantarla, así que no se sientan asustados. Absolutamente. Y no hay edades tampoco, ¿sabes? Yo estoy, yo le ayudo a un director, él dirige un coro que, es más, hoy tengo ensayo con ellos. Cuando él no puede ir, o hay una canción especial, me llama para dirigir su coro y se llama The Men in Suites, en traje. Y son señores ya adultos, son señores ya adultos que ya están pensionados y siempre han tenido ese sueño de cantar. Te digo, ellos no han tenido educación musical, la gran parte no, pero yo me quedo sorprendida cada vez que voy al oído, que han agarrado la musicalidad que han tenido con tanto tiempo y tanto ensayo. Estar juntos se divierten y cantan divino. Y tú los ves, son señores ya 60, 70 años. Entonces yo digo, no hay, no hay por qué decir no o no puedo. Siempre se puede, sí. Es que verdaderamente la música es transformadora para cualquier, sí, yo creo que la música tiene ese poder en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Siempre como que te traslada a otro lugar. Y más que, por ejemplo, tú que la escribes, tienes la oportunidad de escribirlo, contar tus historias y además cantarlo. Pues bueno, es un don maravilloso. Sí, es un don, es un don. Y aquí, de verdad, muchas gracias. Nosotros vamos a promocionar este coro y bueno, te damos la bienvenida a la hermandad Reinventados. De verdad, gracias por la oportunidad. Nosotros te deseamos el mayor de los éxitos con el coro y con lo que te propongas, porque ya sabemos que eres una mujer con mucha determinación y eso nos encanta. Así que bueno, muchas gracias y de verdad, pues bueno, esperamos que tengas muchos éxitos. ¿Algunas otras palabras que quieras decir? Sí, no, pues yo no veo la gana, yo no veo la hora de empezar con este coro y quiero que vengan, quiero que no se sientan temerosos. Yo estoy con los brazos abiertos, vamos a pasarla rico, a bailar, a cantar. Me encanta empezar sintiendo la música, porque eso es Colombia. Nosotros sentimos, la sentimos. Es más, es no que tenemos una voz hermosa, es sentirla y expresar, y expresar lo que tenemos dentro. Eso vamos a ver, vamos a bailar un poco, a escuchar ritmos, a cantar y a pasarla rico. Esa es la finalidad. Y después, mi sueño dorado es poder presentar el coro en escenarios, en escenarios y de pronto cantar conmigo en una de mis actuaciones, vengan y canten mi coro, mi canción. Eso sería espectacular. Esos son planes que poco a poco se van haciendo, ¿no? Poco a poco depende de cómo vamos, 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 cada vez que vamos con más tiempo, llevamos más tiempo, se va a hacer todo eso. La otra cosa es que información para inscribirse en este coro la encuentran en Deboats, ¿no? Deboats es una organización multicultural con la que he trabajado muchísimo, entonces me encantaría que fueran a Deboats en internet, pueden inscribirse, pagar, pagar el término. Muchas gracias. Y aquí, miles de éxitos y pues bueno, como nombraste la voz, la voz es el patrocinante de este capítulo y ahí, pues bueno, pueden conseguir toda la información acerca del coro y acerca de la presentación de Yaki Vallejo. Este fue otro capítulo de Reinventados. Y esto fue Reinventados, el programa donde no está mal ser tu nuevo yo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Facebook y en Instagram. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.